En la relación de planes que Diputación moviliza este año, muchos de ellos constituidos o fortalecidos para asistir las necesidades municipales suscitadas por la pandemia, hay tres que son programas de inversión. Permiten, por tanto, una cobertura económica para financiar la promoción de obras públicas, suministros o equipamientos, entre otras posibilidades. Se trata del Dipo Invierte, con 21 millones de euros, que junto al Dipo Inver, con 16 millones, y el Plan Provincial de Obras y Servicios, que tiene una reserva presupuestaria de más de 3 millones de euros, suman entre los tres más de 40 millones. El nuevo plan Dipo Invierte es más flexible que las anteriores ediciones del Invierte, gracias a la relajación de la regla de gasto adoptada por el Gobierno estatal. Además, las actuaciones que cubra no tienen por qué ser forzosamente financieramente sostenibles. Las solicitudes de los ayuntamientos para su inclusión en esta nueva iniciativa se pueden registrar hasta el 7 de junio. El 15 de septiembre será la fecha límite para la remisión de los proyectos de cada localidad y el 30 de noviembre se cumplirá el plazo máximo de adjudicación de obras. Con las adjudicaciones confirmadas, Diputación anticipará los fondos asignados a cada ayuntamiento. Las actuaciones tendrán que estar ejecutadas el 1 de diciembre de 2022.